No se que hacer Chicho No se ni que poner No Chicho, no hagas esto No Chicho No, no me hagas esto Chicho Uff, creo que aquí me vas a ganar Izquierda de nuevo Te engañé Uff, me dio huele ¿Qué? Me dio huele esa cosa No, guau, ¿cómo pasaste? Esa es trampa A ver, trata de pasar eso No, ahí está Mira qué sencillo fue eso ¿En serio? ¿En serio? Fue tan sencillo Me hiciste popó ¿Cuánto tiempo ya hemos grabado? No tengo idea ¿Otra? Sí, no, está bueno esto ¿Cuál? No sé, pon, a ver si le Es de Thermopylae Thermopylae Thermopylae, perdón Thermopylae Thermopylae Para esta dirección Ok, esta es mi casa Uff, voy Esta es tu casa ¿Y dónde pongo mi dinero? Uy, mi dinero, ¿dónde lo pongo? Malición Chicho, no sé dónde poner mi dinero No sé No, aquí sería mala idea Acá también Eh, podemos poner uno aquí A ver Otro acá Aquí está Otro acá Aunque sé que ahí los vas a destruir No importa Chicho, no importa No hay problema Chicho Uy, no tengo dinero, lol ¿Qué tanto pusiste? Wow Nada Wow No, Chicho No, no puse nada ¿En serio no pusiste nada? No Uy Casi me suicido ahí No manches ¿Por qué los pones ahí? No sé, no tenía dónde ponerlas No, no las destruya Chicho No Destruir el dinero de otros es esta madre No No, Chicho No, no, porque no te... No, la que... No, ella también la ca... Caímos en el mismo lugar Mira la que, por lo menos hay otra que No, Chicho Uy Casi me caigo ¿Qué? No, Chicho, vas muy adelantado Sí Ya gané esto No Ya gané esto Ya gané esto Ahí está, ahorita No, no vas a ganar Chicho I got this I got this I got this I got this Fuck you Ok, no te hice casi nada de daño Pero no hay problema Chicho No hay problema Chicho Listo Ok, aquí está bien Ya tengo dinero Ok, no Chicho Ya tengo 0 Solo esperar Ups No, Chicho Ah Sí, ya gané No Ya gané Ya estuvo No No, ¿qué hice? Oh, wow Sabía que te ibas a caer ahí Está difícil de esquivar eso, ¿no? No, claro Antes de tiempo No, Chicho Está difícil de esquivar Uy Uy, qué bonita te di No, no Necesito dinero Uy, no No Oh, fuck Sí No, esto es trampa Chicho Estás haciendo trampa Chicho Y creo que voy en sentido contrario ¿Quién sabe? No tengo idea Uh, sí, fuck No, ya perdí esto Voy en sentido contrario Ya gané Ya gané Ya gané Ya Ya estuvo No, no se va a darle Yo iba en sentido contrario Ya 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 No No Se es trampa Se es trampa, Chicho Se es trampa, Chicho Vas a poder saltar eso, creo ¿Eh? Sí Ahí está Obviamente, Chicho Obviamente, Chicho ¿Quién crees que soy? Ok, entonces sí puedes saltarlo Toma Yo ya tengo una oportunidad, Chicho No dudes de mí No dudes de mí Ah, no Ojalá te destruyan ahí, maldito Chicho. Ya verás, te van a destruir ahí. ¿Qué? No, Chicho. No, ¿a dónde vas, Chicho? Ojalá te destruyan, ojalá te destruyan. Y vas directo a mi trampa, Chicho. Vas directo a mi trampa. Vas directito. Sí, ya la vi. ¿Cuál? Si no has visto nada. Todavía no sabes lo que tengo planeado para ti, Chicho. Maldición, ya vas a llegar. Fuck, no funcionó mi trampa. Ya gané. Ya ganaste, Chicho. Te odio, Chicho. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Nada, que eres muy pro, Chicho. ¿Qué, ya gané? ¿Ya gané? No. No, Chicho, no lo hagas. Yo sé que no quieres. Au. 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 Parecía bola de ping pong, de esas del pinball, más bien. Toma, Chicho. No. Ah, sí. ¿Hasta aquí no? ¿Hasta aquí qué? ¿Hasta aquí ya fue una hora? ¿Cuánto programamos? A ver, déjame checar. Uuuu. Jejejeje. A ver, son estos siete. Y ese, ¿no? Treinta y cuatro. Ah, no. Sube un poquito. Como cuarenta minutos lo hemos grabado. Vamos a hacer otras dos, aunque sea. Ok. ¿Cuál? Oalaquía, ese es el, oalaquita, oalaquá, 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 oalaquá. Oalaquía. Oalaquía, alala, alala. A ver. Oh, no tengo idea de dónde estamos. Oh, que si se puede. Ok, acá es mi casa. ¡Uy, perfecto! Uy, ya validiste, Chicho. Sí. Perfecto, nada más. ¿Qué tal si pongo una aquí mero? No, ahí no sirve Ya está ¿En serio ahí no sirve, Chicho? ¿O te equivocaste? Ya, eso es te iré Vas a valer, Chicho Nope Espera ¿Hay algo de dinero por aquí? Me equivoqué de lado ¿Qué te voy a hacer? Ah, valición Era acá Sí, salte el de este No, esperen, ¿dónde está el maldito pulgar? Ahí está ¿Dónde estás, pulgar? Ok, esperamos que sea ¡Ay, coge! ¿Qué dios te soy? ¿Qué dices? Me caí de reverso Ah, ok Súper atajo Lo necesito ahora No llegaste Ah, sí llegaste Ahora el otro No, ya no llegaste No llegaste, no llegaste, no llegaste, no llegaste Ah, fuck Ah, ahí está Ahora el otro No, 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 no Ah, casi me caigo en reverso otra vez No, no voy a llegar, no voy a llegar Fuck me Fuck me Ya perdí, chicho Ya perdí Ya perdí Sí, ya perdí, chicho No es justo, chicho No es justo, chicho Hasta ya apareciste Wow ¿Qué? Hasta ya apareciste Yep No tengo idea Ni a dónde voy Sí Espérate, chicho No pongas nada Mi primera ronda Wow Ya pusiste un globo ahí No Ni te atrevas Wow 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 Nope Nah, esto está lleno de globos Wow Ya lo perdiste Ya lo valí Gracias Wow Nah, ni te hice daño Wow A ver Conta mi casa Ok, a ver Ahí está mi casa Ya está Vamos a poner dinero Un poco de dinero Juan, 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 Juan Juan, Juan Ok 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 Va a tener que Hacer la táctica Mi drobo Yeah La táctica del globo ¿Te la sabes? Sí, ¿cómo crees? Ah Entonces es la que voy a usar ahorita La táctica del globo Esperemos nos funcione la táctica del globo ¿Quién es el otro aquí? ¡Oh! ¡Me quedan dos! ¡Nah! ¡Fuck! Ya valí, Chicho Vamos a ver si puedes cruzar esa parte No, no voy a poder, Chicho Esto está muy hack Este mapa está raro ¡Uy! Casi me caigo Te tengo que entretener aunque sea un round ¡Uy! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso es! ¡No! ¡Guau! ¿Qué pasó?